Cintia Fernández Cintia Fernández chicos, ustedes no la conocen pero es una cuscaracha que me da un metro es 35 kilos ahora llegue, 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 llegue que te pasa, viste, llegue ah, y es una cosa tan desagradable, tan ordinaria que no se puede dar vuelta ni la madre para mirarla no, no, esa es descartada, no existe en mi vida, en mi mente vos me dijiste que tenías datos que... no, 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 no vamos a hablar de ese tema a mi me parece... la televisión cambia tanto, tanto che, a mi me da la sensación, cuando baila no se, es una sensación, yo hablo como televidente yo veo que el padre se babosea mucho uno no quiere ser mala, pero yo estoy... yo veo que se babosea el padre yo tengo más de medio siglo de chicos de vida estoy de vuelta tantas veces y yo no se si ahí no hubo estupro estupro estupro, ¿nadie sabe lo que es estupro? estuproblema no me va a... no, incesto ¿no saben lo que es tampoco incesto? yo, yo te digo una... bueno, no sé ella, ella está diciendo que... para mí, para mí yo te digo porque yo cuando lo enfocan la mira así no, no, se le cae la baba ¿sí o no? ahí me dicen que sí, todos tras de cámara pero totalmente, sí, es un asco como la mira chicos con unos ojos de libidinoso, mal ah, el hombre le dijo a Tinelli sí, mi hija tiene buen físico cuando la mostraron desnuda el padre la trataba como si fuera su novia mi amor, perdoname yo no quiero sacar el tema, pero ella es adoptada, puede ser no sé, la verdad, no sé ¿quién te dijo a vos? vos tenés muchos datos, ¿eh? eso se comenta, ¿eh? yo te digo porque mi hermana es maquilladora eso se comenta y maquilla a muchos famosos sí y bueno, le comentaron de que ella es muy... es buena compañera pero dice que, bueno, ellas la sacaron de un orfanato y era bastante terrible no dice que el gran hermano a las chicas le cortaban la ropa no sé si le agarró un ataque de locura y empezó a cortar la ropa de las chicas y bueno, no sé si se enteraron de eso eso pasó en gran hermano famoso bueno, para eso te tenemos a vos la mediática de San Justo un aplauso para Amaru, por favor, también a ver, le aplaudamos a Amaru ¡Dale, aplauso para Amaru!